No hables, no hables nada, subete, muévete, sin hablar, sin hablar mucho, vamos, muévete, muévete y no hables. Cállate, 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 no hables nada. Cállate, cállate, cállate. Facto 6, doña, cállate, 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 cállate. Una vaina. Obrega, obrega eso, loco. Yo no puedo andar así, desarmado. ¿Tú reloj? Un metal es... Yo no me respondo, men. No, pero de que me responda. Yo le tiré al pan a mí ahorita, tú sabes, de que para que te consiga la vaina. Pero de que me la consiga yo te la paso, eso. No te desesperes. Oye. Bien, también no hay ningún problema. Yo no confío en ti. Yo sé que tú me vas a buscar eso. Es de automática, men. Pero hablando todo y todo también. ¿Qué vamos a hacer con la tipa? ¿Se le vamos a bregar de nuevo? No. La gana me sube en buscar a la tipa hacer. Tía, lo que es psicópata. No tuviste. A mí me gustó. A mí me mal. Lo que hay que planear ahí. Meternos para allá atrás. Para el fondo, para el monte. Y llevárnosla por ahí. Yo soy horrible. No eres un psicópata. Claro que es la vaina. Acá me... Está me queriendo peso y la vaina. A ver. Espérate. ¿Tú sabes que vamos a hacer en una? No. Cuando ellos abandonan el punto de ellos ya. Ellos abandonan ese punto. Pero está bien. Si lo vemos un precio que se lo vemos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Concho, le voy a tener que coger por aquí. Porque me dijeron que la cosa está caliente por ahí. Entonces, esta gente no me quieren ni informe de nada. no me quieren decir, y yo tengo que andar prevenida. Qué concha, pero está buena la venta. Papi, que entonces con la puerta abierta, cierre la puerta, por favor. Tranquila, mía. No, papi, cierre la puerta, que pueden volver, por favor, papi. No, es un saco que no van a volver aquí, mamá. Papi, qué puerta, demasiado traumante, por favor, cierre la puerta. No, es que el que tranca, déjame cerrar la puerta un rato. Déjame cerrar la puerta, por favor. El que ataca la primera vez en un sitio, no viene... Papi, mira, de verdad. Tan rápido. Yo tengo demasiada miedo. No, no, no te preocupes, mi hija, que no... ¿Y si le hacen algo a Cocho también? No, Cocho está allí, no, 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 Cocho está por ahí. Yo no puedo ni siquiera salir de la casa, porque tengo miedo a que me vayan a hacer algo. No, no, no te voy a hacer nada. No he podido ni dar miedo, ¿por qué sueñas con eso? No, no te van a hacer nada. Estos muchachos se afurieron. Estos muchachos ni de aquí son. Papi, por favor. Yo no entiendo cómo puedes ser tú así. Tú no viste lo que le hicieron. Sí, pero... Ya pasó, ya las cosas cuando pasan, ya. Ya eso pasó. Ya ellos... Imposible pasar por aquí. Ellos no pasan más por aquí. Si tú lo dices. Tú no ves que esos hombres son unos delincuentes. Sí, pero ellos se trasladan de un sitio a otro. Ya ellos... Tienen que estar lejos ya. Yo misma tengo demasiado miedo. No. Demasiado miedo. Yo cancelé mis clases porque... Tengo demasiado miedo a salir de aquí porque me pueden hacer algo. No. No, no, no. Tranquilízate. 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 Por favor. Muévete, 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 muévete. Usted tiene que buscar esa mala que está bien y volverá bien, ¿me entiendes? Muévete, muévete. Hay que falsificar esa vuelta. Hay unos mosquitos por aquí y su magnífico. Alfredo, oye, lo que te voy a decir. Tú tienes que matarme a mí y agarrímate a esa gente, loco. Yo por mi hermano hago lo que sea, ¿me entiendes? Entonces tú no vas a manejar como pariguayando. ¡Párame! ¿Cómo así que acabe con uno de los míos? ¡Por otra basura! ¡Habiendo otra forma de resolver! Oye, conseguimos armas. Entonces vamos a ver con esa gente. Oye, tú tienes que dejar que me maten a mí. Y tú agarrímate al otro. Que tú te iban a notar el otro también. Tranquilo. ¿Me entiendes? Con paciencia y calma se sube un elefante a la palma. A la palma. Entonces tranquilo. Sigue investigándome la vaina que nos falta ir por el río a conseguir la vaina. Cuando tengamos la vuelta hecha, entonces vamos por ello. Usted no puede hacerme eso, compadre. Usted no puede hacerme eso. Usted a mí no se me puede estar mirando, ¿me entiendes? Usted tiene que ser un hombre igual que yo con cojones. Usted tiene que sacrificar a veces. ¿Me entiendes? Entonces las cosas no son así. Lo de mi hermana a mí me duele. A mí me duele lo que le está pasando a mi hermana, ¿me entiendes? Los hombres lloran. Los hombres lloran. Sigue recogiendo. No hables. No hables nada. Súbete. 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 No hables. No hables nada. Súbete. Múvete. Súbete. y no hable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!